Música 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 Vamos a asimilar un arbolito de Guayacán Un, nos quedan tres todavía arbolitos Estamos aquí en el Tenerastro Villahermosa Se encuentra en la capital de de Tabasco Se encuentra en la colonia Con un eco Y con ayuda de esto ya se sembramos los arbolitos Nosotros nada mas nos quedan tres árboles Y si lo vamos a ver de este lado Y este de ahí Y este de ahí Y este de ahí Y este de ahí Música 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 Ahí le tiró la tijera Gran tijera ¿Qué es la tijera? ¿Qué es la tijera? ¿Qué es la tijera? ¿Qué es la tijera? ¿A ver con la pala? ¿Con la pala es muy rápido? ¿Te lo hiciste? Agarra la ena ¿Qué pasa? Agarra la ena Senna Ustedes ¿Qué pasa mamá? ¿ atualmente? Últimas ¿Encantar La canasta ¿Aca hay un poquito menos? Sí. ¿Le abrieron un cebollo? Ya. ¿Abrir? ¿Ya lo me va a parar? No estoy grabando. Ay, ay, voy a salir. Ay, lo van a subir. ¿Le van a subir? ¿Qué hace? Oh, ya tiene. Ajá. Están enteros y te vas a tomar aquí, güey. Bien, y por favor, si te las vamos a sacar. Bien, y vete a ponerle agua al otro rellantado. ¿Qué es eso? Y sí se salió todo. Y sí se salió todo. Y ya la... Y ya la... Y ya la... Y ya la... ¿Qué? No, era ese 26 de en el tren era pura diabla. ¿Aquí se puede sembrar? Sí, en mi casa yo... ¡Marolina! ¡Hace que tiene ahí el bote! Sí, eso no va a sembrar, no se va a hacer que se fiche. No, se vea bien. Ya, te dije que sí, con... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué otro hoyo hay? ¡Dios, estás aplacando! ¿Y el otro hoyo? ¿Cuál es? Deja, todo el hígado. No, yo estoy deliquí, el químico, el químico. No, yo estoy deliquí, el químico. No, yo estoy deliquí, el químico. No, yo estoy deliquí. Me quedo. ¿Te va a haber chom, verdad? No, no, no. Uno ahí, ándale. Oigan, le que hay agua. Acá. Es que como lo se llaman así. Oh, bien. ¡Bien! Estamos haciendo barro. ¿Qué? ¿Atrás? Ahora sí. Miguel, a las dos en punto nos vamos. A las dos en punto nos vamos. Y hay piedra otra vez. Sí, es que vuelve a... Sí, es que vuelve a... Sí, es que vuelve a... Aquí estamos para poner la tecnología de Tabasco. Aquí estamos sembrando los arbolitos guayacanes. Estos son los arbolitos. Son parecidos a las de Maculí, pero van a ser en amarillas. Todas estas son las ruedas de Maculí. Sí, es que... Sí. 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 Los estamos sembrando aquí en el teléfono de Villahermosa. El ITBH de Villahermosa. La caza máxima de estudios de aquí, de la capital. En unos años estos van a crecer, se van a ver más bonitos que esos árboles de Maculí que se encuentran allá. Bueno... No es que hay un fierro ahí, güey. Se veamos uno por allá. No, ¿verdad? ¿Dónde? Por allá. No, es que allá está muy... Yo había dejado un hueco allá por donde está una máquina del... Por atrás de un costado del Z. Ajá. Si lo sembraron ahí, ¿no? Eh... No. No hemos hecho hoy ahí. Este... ¿Lo quieres hecho acá? Yo había dejado la... Fíjame ver donde estaba un costado. Donde hizo esa madre de Dios. Por ahí ha hecho... Se han llevado la pala de una vez, ¿para qué? Yo te voy a andar así. Un arbolito. No. Gracias por ver. ¡Qué falan! Hola. ¿Cuántos quedan? Cinco, ¿verdad? ¿Son todos? ¿O quedan más allá? No, ya no, no tenemos todos. No, los que están aquí son todos. Ya no están juntos. Yo pensé que no iban a alcanzar. Digo, que no iban a sober. Porque, este, no nos quiero hacer ver mucho gas. No, ha sido por ello igual. Ahorita le dimos mínimos. Ah, no, o sea, aquí se quedaban bien esparcidos. Como un metro de distancia, a ver. Un metro de distancia cada mucho arbolito. El lado del... Un hueso de perro. Bota esa cosa, amigo. Es un palo. Es un palo. Es un palo. ¿Ya? Eh, eh. Está bien haciendo. ¿Cómo? Está bien haciendo. ¿Sí? ¿Quién no va a asombrar? ¿Quién no va a asombrar? No. 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 Agua. Apesarmy. No. No. No no. No va a asombrar. Gracias. Gracias. Ya seaman las agulitas con ayuda… De estudiantes del Teneroncito de Villahermosa, de Guayacán, 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 de Guayacán. Se encuentra en la colonia Indeco, y con ayuda de estudiantes sembramos los arbolitos. Nosotros nada más utilizamos los árboles y vamos a hacer el hueco para terminar de sembrarlos. Y creemos que va la cameya, y ahora nos mando el hueco. Vamos al элемentar y para ampliar el hueco de granですか. En el caso de esa creature, me dice laрен Mack, que esta mujer, Me dijo que seạch Mueller, se dopó en Hunter Lang camp, Y ya está. Gracias por ver el video.